El Ombudsman o Defensor del Pueblo es una institución que tiene como finalidad contar con un órgano especializado y por sobre todo autónomo para la protección de los derechos ciudadanos. Esta iniciativa se comenzó a trabajar en 1991 bajo el gobierno del presidente Patricio Elwin, pero fue archivada en diciembre de 1994. El Máster en Comunicación y Estrategia, Roberto Amaro, realizó una exposición detallando sobre este proyecto de ley. El Consejo Anticorrupción que encabezó el académico Eduardo Engel lo puso entre sus proposiciones, fueron tomadas por el gobierno y nosotros estamos trabajando en el modelamiento institucional para poder tener en la brevedad un defensor en regla. Habiendo organismos públicos que son netamente creados para velar por los derechos de las personas, el coordinador de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia argumenta la diferencia que esta figura pretende entregar. Lo que no tenemos en Chile es un defensor de las personas en su relación con la administración. Para que lo entiendan, una persona que está esperando en el hospital una cirugía, se le pasó el tiempo, seis meses, un año, dos años, no tiene a dónde acudir, no tiene a quién acudir. Tiene que esperar que el propio Ministerio de Salud o el hospital le dé una respuesta. En un país, cualquier país de Latinoamérica, cualquier país de Europa, eso tiene una canalización a través de un ombudsman. Actualmente, Chile y Uruguay son los únicos países del continente que no cuentan con este organismo. En la práctica estamos quedando un poco solo en Latinoamérica y la idea es, como digo, del gobierno de exponernos a la ley en esto. Muy pronto se van a saber cuál va a ser el itinerario. Sabemos que la agenda legislativa está tremendamente recargada con las reformas estructurales que se ha puesto como tarea este gobierno. Para las autoridades y especialistas es importante y a la vez necesaria esta nueva entidad. Lo que sí tenemos es una sociedad muy demandante, muy consciente de ser titulares de derechos y en ese sentido es relevante considerar que este gobierno se ha tomado en serio la posibilidad de que se logre constituir ya definitivamente lo que es el ombudsman o defensor del pueblo. Hay un incremento, por ejemplo, de la protesta social desde el 2009 al 2012 en un 300% en Chile. En un 300% el tema de la solicitud de información, de las quejas contra la empresa privada, etc. Entonces, una figura de este tipo obedece un poco a esta presión social y que necesita una institucionalidad. Para los ciudadanos el término ombudsman es algo nuevo, pero por lo expuesto en la jornada concuerdan sobre la importancia en los problemas de la gente. La verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema respecto a esto, pero yo creo que si llego a tenerlo sí es necesario porque uno no tiene la orientación necesaria. Entonces, si hay una persona encargada de eso, uno hace las consultas pertinentes y, claro, puede tener una solución. Este proyecto de ley actualmente se encuentra en el Senado, pero sin embargo no es prioridad. Aunque se espera que pueda comenzar a implementarse antes de que finalice el mandato de la presidenta Michelle Bachelet.